Me escuché de mí, amigo. Así quedé. ¡Oh! ¿Esos son papas? ¡Oh! ¡Oh, buen provecho! ¿Esos son papas? ¡Oh, man! Siempre quise unas papas así. ¿Qué? Se cae de risa. Hace dos días que no como. ¡Eh, loco! No te rías, loco. Mira cómo me tienen. Hace dos días que no como. ¿Cómo, pobre? ¡Sí! ¡Sos re mala! ¡Nos comés en la cara! ¿Vos te pensás que yo estoy así de flaco? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Ah, loco! No llores. Mi sueño, vos. ¡Para, para! Dios mío. Buenas. Hasta luego. Que tengan muy buena semana, muy buen año nuevo.